Al reunirse con integrantes del Consejo del Trabajo Delegación Veracruz, el gobernador Flavino Ríos Alvarado afirmó que las empresas privadas pueden venir a invertir sus recursos al Estado, con la seguridad de que encontrarán el clima propicio para generar más empleos que se traduzcan en beneficios para las familias. Ríos Alvarado agradeció el apoyo, el respaldo y sobre todo la unidad de los trabajadores, y los exhortó a seguir por el mismo camino para que sigan llegando, no tan solo al municipio, sino a toda la entidad, más inversiones que beneficien a todos. En el caso de Veracruz también tenemos que estar unidos, tenemos que pensar en el desarrollo y en el progreso de nuestro Estado. La obligación del gobierno es darle seguridad a sus habitantes, la inversión privada, nacional o extranjera, a donde van a invertir sus recursos, pues a donde hay seguridad pública y a donde hay certidumbre jurídica. ¿Y eso qué genera? Pues genera empleos, genera trabajo, y si tenemos empleos, tenemos trabajo, tenemos ingresos para la familia. Eso es lo que está haciendo en este momento el gobierno de Veracruz.